La amistad es el milagro en el que un ser humano acepta mirar con distancia y sin acercamiento alguno al ser que le es necesario como alimento. El cuerpo y la amistad. El aumento del privatismo de nuestras experiencias cotidianas nos instala en lugares aislados desde los que se nos dice es posible acceder al mundo. Nuestras casas y habitaciones se convierten en compartimentos estanco desde los cuales expresamos opiniones en redes sociales o hablamos con otras personas mediante una pantalla. Hemos asumido la normalidad de relacionarnos sin la comparecencia de otros cuerpos, o más aún, desde una comparecencia tecnológica. Pero en la misma medida en que el entorno digital es atiborrado, el mundo queda deshabitado. Sin presencia, la amistad es desactivada al quedar despojada de intimidad. En ausencia de la presencia y conocedores de nuestros miedos, diversas instancias, tanto económicas como políticas, intentan decidir cómo deben ser nuestras relaciones. Por eso la amistad es esencialmente política, porque impide la fragmentación y genera discursos compartidos. La amistad es atención. Cada vez tenemos menos tiempo, o eso nos hacen pensar, para cultivar con pausa nuestras relaciones, en un escenario plagado de contactos, likes o mensajes de WhatsApp. La amistad quebranta estos dictados de rapidez y productividad y establece nexos comprometidos de atención y apoyo mutuos que trascienden la utilidad. Cuando nuestros afectos quedan al servicio de criterios de rentabilidad, crece la sensación de soledad y aislamiento. Friedrich Nietzsche definió la amistad en humano demasiado humano como un mágico presentimiento de afinidad e igualdad, y como la fe de no estar solo. Por eso la amistad no es una transacción, no es un intercambio bursátil, sino el lugar y el espacio donde compartiendo fragilidad y mutuas vulnerabilidades se generan relatos comunes. La amistad como espacio de libertad Quienes se dicen amigos se dicen también en libertad. Para Platón la amistad es un lugar de búsqueda compartida de verdad y sabiduría en medio de la polis, en la ciudad, y por eso es también un espacio ligado a la transformación de las propias convicciones, que se transmiten no para imponerlas, sino para poder llegar a un bien vivir. Más aún, para Aristóteles, es la amistad un rasgo distintivo de la felicidad, pues quien tiene amigos tiene con quien compartir sus expectativas y anhelos. Por tanto, la amistad genera un emplazamiento privilegiado e insustituible para decir y ahondar en el deseo, hoy convertido en una mercancía para la publicidad y las redes sociales. En última instancia, explorar el deseo en amistad significa crear relatos de comunidad que transcienden el aislamiento y los imperativos del mercado.